Hola mis amigos de su programa Con Punto y Coma, produce, dirige y conduce, Juan Cruz Trifolio el mejor. Juan Cruz Trifolio siempre dice que yo estoy como Juan Bao, mirando las estrellas. Pero hermano Trifolio, no hay una cosa más bella que cuando hay una noche de plenilunio y esa luna está rodeada de estrellas. Nuestro cielo azul en competencia con el mar azul nos hace sentir momentos de ensueños. Pero vamos a este sueño que se inició en Primul Raw, en Estados Unidos de Norteamérica. Campesinos de allí obtuvieron una cosecha extraordinaria y entonces decidieron celebrar una cena. Todos, juntos, las familias, todas. Ese gran acontecimiento. Entonces muchos salieron a cazar envenado y otro tipo de animales para asarlos esa noche en la cena. No se sabe si en ese momento había pavo. Eso fue en el 1620. Pero ya para el 1863, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo declaró oficialmente como el Día de Acción de Gracia de esa nación. Hoy muchos países copian eso porque somos unos copiones, pero ya en Estados Unidos es como si fuera la noche buena aquí el 24 de diciembre. Celebramos en familia. Ahora no será igual, ni allá ni aquí, por el asunto del COVID-19. Pero en 1941 el Senado y el Congreso de los Estados Unidos decidió declararlo oficialmente como el Día de Acción de Gracia. Y hoy, precisamente hoy, se va a celebrar allí ese acontecimiento histórico surgido allí en Primo Roll en Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros siempre vivimos haciendo cosas, imitando a otros países, especialmente a Estados Unidos, con el Halloween, con el Friday o Viernes Negro, que será mañana, donde mucha gente hace filas, busca precios. No sabemos ahora con el COVID-19 cómo va a ser, pero amanecen en Estados Unidos, en las tiendas, esperando que abran aquí también. Hay que tener muy en cuenta los precios, pero consumidor, de que realmente no le metan gato por liebre a la gente en el día de mañana. Quiere decir que ese es un gran acontecimiento y los dominicanos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica hoy estarán de fiesta familiar con esa gran cena del pavo donde el presidente de los Estados Unidos siempre salva a un pavo. Y ahí comienza la ceremonia de ir realmente un gran inicio de esta cena de acción de gracias en los Estados Unidos, recordando siempre que es el último jueves de noviembre. Felicidades a toda esa familia de Estados Unidos, a mi familia que en un 90-95% están allí, a nuestros amigos, amigos de Juan Cruz Trifolio, de este programa, donde quiera que se encuentren, en New York, en Brom, en New Jersey, en Persilvania, en Atlantic City, en New Jersey, donde está mi familia, otra parte de mi familia. También nos vamos por aquí, por Connecticut, Massachusetts, en Rhode Island, en Miami, en Puerto Rico, donde quiera que estén los dominicanos. Felicidades, mil y bendiciones. Y a todos los seres humanos, a todos los norteamericanos, a todos los ciudadanos de ese país, le deseamos la mayor felicidad en este día. Y que mañana también se cuide mucho del COVID-19 con el Friday y lo que es el Viernes Negro, que aquí también ya se están alistando para celebrar. Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!